Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos a todos, Adonay te bendiga, te invito a que busques lápiz, libretitas y papel. Vamos a estar estudiando este estudio de la gratitud, este estudio que nos lleva al conocimiento a seguir avanzando. Así que seguimos hacia adelante, seguimos corrigiendo y discipulándonos y creciendo. Vemos estas cualidades preciosas a través de la gratitud y siempre preguntamos, avanzamos, ordenamos nuestras vidas porque nos vamos a la palabra del eterno y ahí agarramos las promesas y son buenas cualidades. Así que vamos a comenzar este estudio de la gratitud y vamos a comenzar bajo el tema de la gratitud, corregir las cualidades personales. Tenemos que hacernos una auto evaluación y esta es la base de la corrección. Cuando nosotros examinamos nuestro caminar, si todas las personas examinaran sus caminos, se evitaran muchas desgracias, muchos dolores, muchos problemas personales y ordenaran sus vidas para bien, juntamente bajo la voluntad del Señor. Señor, estamos muchas veces tan afanados, tan ocupados y nos enfocamos en el yo y no miramos exteriormente lo que nos rodea y nos enfocamos nada más en nuestras preocupaciones que nos detenemos y no avanzamos. Hay que volverse, inspirarnos a hacer la voluntad del Señor, a preguntar quiénes somos, realmente estaré viviendo en rectitud o estoy viviendo como una persona enojada, amargada, desparda del Señor, con quejas, con demora, llena de ansiedad, sin control, dudando. Ahora, la corrección de la destrucción. Todo lo que nos destruye es todo lo que nos aleja del Señor. Tenemos que corregir muchas cosas. Por eso nosotros nos entregamos en alma, cuerpo y espíritu, el carácter, todo. Se entrega a todo. Cuando usted va al altar y usted se pone de rodillas, usted está diciendo, te entrego todo en este altar, confío en ti. No en el altar, sino en aquel que escucha tus plegarias, tus oraciones, tus súplicas, tus peticiones y lamentos. Hay cosas que están prohibidas para nosotros como creyentes. Hay prácticas que nosotros como creyentes no podemos practicar, como el derramamiento de sangre, relaciones prohibidas e idolatría. Y todo lo que es abominable, todo lo inmoral. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entender lo que pasó 70 años más tarde, cuando fue reconstruido. Y se debió esto que el pueblo de Israel estaba unido. Pero en cambio, en la época del segundo templo, no cometieron ninguno de esos pecados, sino que se dedicaban a estudiar la Torah. Así vivía el judío. Pero sin embargo, lamentablemente, hasta la actualidad, se volvió a reconstruir. No se volvió, perdón. No se ha volvido a reconstruir el templo, porque sabemos que este es el templo. Todo sí, está todo lo preparativo y se va a hacer rápido, pero eso todavía no puede ser, porque estamos en la iglesia. Para que haya la construcción del tercer templo, la iglesia tiene que ser elevada, porque no pueden haber dos templos. Nosotros representamos templos. Somos templos del Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Amén. Y esto se debe que la causa de la destrucción fue la división que existía dentro del pueblo de Israel. Había odio gratuito. No estaban unidos. Y hasta el día de hoy, no ha cambiado. Tal vez incluso se ha profundizado y ha crecido más. Y esto usted lo puede ver. Vamos al pueblo de Israel, pero reconocemos que hay también un pueblo dividido. Muchas personas le cuesta lamentar y llorar la destrucción del templo porque piensan que tengo que ver con esto. ¿Acaso fui yo quien lo destruyó? ¿Acaso fue el que ocurrió en la época? No todo el mundo va al cotel, al muro de los lamentos. No. No todo judío está de acuerdo. No todo judío tampoco cree en Dios. Cuando usted examina todas las sendas, en todas las épocas. Te vas a dar cuenta que no todo el mundo va a estar de acuerdo aún en el Dios de la Biblia, que es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de los patriarcas, el Dios de David, el Dios de guerra que pelea tu batalla y la mía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No podemos destruir este templo que es templo del Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Hay que trabajar y hay que corregir nuestro carácter. Hay que examinar nuestras cualidades, la fe, cómo estamos caminando. ¿Estamos dejando rasgos de fe o estamos caminando bajo ataduras, bajo ligaduras, bajo miseria? ¿Por qué no escucho la respuesta? ¿Por qué no escucho la voz de Dios cuando estoy viendo un estancamiento? ¿Por qué el Señor no está respondiendo a mis peticiones? ¿Te has puesto a preguntar por qué no estás viendo como que el favor de Dios te arropa? ¿Por qué? Porque la alegría de Hashem, cuando nosotros nos volvemos a Likutei Mojaran, esa palabra en hebreo, lo que representa es a los preceptos y a la alegría. El creyente tiene que vivir en los mandamientos y en la alegría que el Señor ha establecido en su palabra. Porque cuando hacemos la voluntad del Señor y vivimos su palabra, todo lo que el Señor decretó en su palabra, porque el único que decreta es el Señor, no es hombre. Vemos que podemos ordenar nuestros caminos. Necesitamos cada día aferrarnos al Señor, que es nuestra mayor alegría. No hay mal en el Señor, no hay mal en Él. Jamás hay maldad en el Señor, porque todo lo que hace el Señor para nuestras vidas es para bien. Gloria a Dios. Él ordena nuestros caminos, Él ordena nuestras sendas, Él conoce de qué estamos faltos, Él conoce vuestras necesidades. Y todo lo que establece es el bien, porque hable la misericordia del Señor. Es uno de sus atributos. La verdadera recompensa. Hay una profundidad en esto. Y es que la alegría nos lleva a tener un nivel elevado en el Señor. Hay una recompensa. Porque no hay vergüenza, hay gozo. Por eso, el pan de vergüenza destruye, pero el pan de alegría es aquel que abunda en el alma. Es una recompensa que tenemos de parte del Señor. Y no falta nada, porque en Él lo tenemos todo. En Jesús, en Yeshua, en Hebreo, estamos completos. Él tiene bondad. No hay vergüenza, no hay pan de vergüenza. La palabra pan de vergüenza, en el idioma hebreo, se dice, Naama de Kisufa. Cuando una persona vive honorable, no carga pan de vergüenza. Cuando vive bajo el temor del Señor. Porque usted puede decir, esta persona es honorable porque tiene posición, porque tiene buena conducta, pero si no tiene a Dios y no vive en su palabra, ahí no está la abundancia. Tiene que estar completo. No podemos cualificar a una persona es buena y es esto por lo que tiene, por lo que cree. Cuando vamos al libro de Job, capítulo 41, 3. Y Job era un hombre justo, un verdadero siervo de Dios. Cuando la persona no se alegra, en lo que puede parecer, Job 41, 3. ¿Quién me adelantó para que yo le recompensare? ¿Quién le colocó en otra palabra la mesuzá antes que yo le diera una casa? ¿Quién le puso tefilí? Eso es lo que estableció en primer lugar de todas las condiciones del cumplimiento de los preceptos. Quien cumple toda la palabra del Señor, se aferra al amo de todas las obras. Puede vivir como justo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. La respuesta es una recompensa que tiene resultado de alegría y de buena voluntad. Vimos como en la historia de Job, un hombre fiel, todo lo que padeció, fue recompensado y terminó con una historia muy feliz, con una multiplicación, con una recompensa, porque el resultado de vivir la buena voluntad es la alegría, la gratitud. Es una manera que resulta que Job mostró un nivel muy elevado y se aferró a los preceptos. entendió que las promesas venideras eran grandes. Así que el Creador le mostró su favor con alegría, porque él cumplió los preceptos. Aleluya. Cuando vemos que nuestro nivel va subiendo, nos hacemos fundamentar a la palabra del Señor. Una mujer que entiende el mérito de lo que es cubrirse, de lo que es el recato, de lo que es la voluntad del Señor. Hace la voluntad del amado. Una mujer que como creyente sabe que la mujer es muy diferente a la persona que vive de espalda del Señor. La mujer que vive de espalda del Señor exhibe su cuerpo, quiere llamar la atención, quiere que todos los hombres lo vean, quiere ser el centro. Porque no hay temor de Dios. Esa persona no vive bajo la voluntad de Dios. No está en la voluntad de Dios, de hecho. Pero cuando la mujer vive bajo la voluntad de Dios, sabe que el recato es algo que Dios ordena y establece en su palabra. Y el recato no significa que seas fea y anticuada, y no te atabies, y no te bañes, y no seas linda, ¿no? Al contrario, la belleza no tiene que ver nada. Las mujeres piensan que ser bella es escribir sus senos, sus nalgas, perdón, es que yo le hablo así claro, porque es un estudio claro para adultos, enseñar sus glúteos y todo. Déjeme decirle que los hombres ya están cansados de ver eso, que ya los hombres, al tanto las mujeres civiles, ya no miran a las mujeres, ahora se han ido a mirar otras cosas. Ahora han entrado hasta en bestialismo. El hombre está cansado de todo lo que se estive, y siente un vacío que ahora se están refugiando, mirando hasta los animales, y teniendo intimidad con animales. Y ha acudido a meterse al campo bien peligroso. Hacer cosas indebidas. Han entrado pornografías, a inmoralidades, a perturbaciones, al borde de la locura, a mirar cosas. Mire, se ha metido, esto es bien peligroso. Y hay que tener mucho cuidado. Porque usted ve que muchos líderes aún están cayendo en cosas que han violado niños, cuantas cosas. Pastores, sacerdotes, líderes, creyentes de cualquier denominación. Esto es una verdad. Esto pasa. Y es una vergüenza. Lamentablemente. Porque por culpa de esas personas, señalan a todos por igual. El Señor nos regala su voluntad divina cada día, y es la mejor recompensa que tenemos en Él. Cuando despertamos en la voluntad y la fe, todo lo que Él hace, dependemos de Él. La fe de nosotros, y el fundamento, es que creer que Jesús se levantó entre los muertos, que Él vive, que Él está a la diestra del Padre, que Él intercede por nosotros, que la cruz es la mayor victoria, donde Él nos mostró su poder. que tenemos fe en el Creador, que Él es nuestra esperanza, que nuestros pensamientos se vuelven a Él, y que todo es para bien, y que no hay nada fuera de Él, que Él es mi fortaleza, que Él es mi refugio, que aunque con mis ojos naturales, no veo todo lo que Él quiere hablarme en este momento, sé que todo pasa por un bien, para el propósito divino, y le agradezco, porque tengo que razonar, lo intelectual, confiar en Él, esa es la fe del creyente, la palabra, las promesas, y agradecemos al Señor diariamente, en todo tiempo, esa es la fe, esa es la fe que tenemos todos, y nos vamos expandiendo, en una fe que sobrepasa los límites, que quita todas esas amarguras, ese es el fundamento, que tenemos que corregir, no podemos andar dudando, no, esa es la mayor recompensa, hermano, hay gente que no sabe, lo que es gozar, de la presencia del Señor, cuando nosotros cumplimos la palabra, vamos a ver, la recompensa, así como Jol la tuvo, sí, porque hizo su voluntad, hay que trabajar día tras día, en la fe, no podemos esperar, que alguien trabaje, lo que a mí me toca, usted por su casa, y yo por la mía, quiero cada uno unidos, en oración, unos por los otros, pero hay batallas, que nos tocan a cada uno, y hay que marchar, hay que trabajar en esos niveles, cuando nosotros estudiamos, la palabra del Señor, y reconocemos, que nos vamos purificando, y quitando ese veneno, que la serpiente pone, por eso muchos corazones, necesitan ser sanados, cuando quitamos, las vanidades mundanas, que nos alejan, de la perfección, de esa fe en el Señor, y nos fortalecemos, en la palabra del Creador, le servimos al Señor, y caminamos, bajo su voluntad divina, nos vamos perfeccionando, porque ya no somos guiados, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y esa fe va creciendo, y nos resulta, muy agradable, porque la fe hace, que no veamos las cosas simples, porque todo, lo que nos hace llevar, al conocimiento del Señor, hay un verdadero, un verdadero intelecto, de dedicarse completamente, a la palabra del Señor, sabe que el lámpara es a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino, ella me va a alumbrar, ella va a quitar, los pensamientos mundanos, las relaciones desordenadas, la atracción a la lujuria, todo obstáculo, todo lo prohibido, toda idolatría, todo paganismo, porque la fe, la palabra del Señor, te eleva a un nivel espiritual, en tu Creador, cuando nosotros entendemos esto, vivimos una vida, acercándonos al Señor, y recordamos la verdadera forma, de agradecer, quitamos todo aquello, que nos deprime, que nos aleja, que nos turba, que nos lleva afuera, que nos lleva un descontrol, no hay vergüenza, porque no va a haber vergüenza, porque estamos caminando, por la fe, ahora cuando andamos sin fe, andamos desnudos, en vergüenza, examinamos todo, y la gente nos mira, y nos ve como huecos, como vacíos, tenemos que tener fe, y esto se corrige, porque la mala inclinación, nos lleva, a no ver la fe, cuando nosotros caminamos, en la realidad, en la voluntad, cuando preguntamos, Señor, que es lo que tú quieres, Padre, que es lo que tú quieres, para mi vida, para mi familia, que es lo que tú quieres, que yo haga, como tú quieres, que yo me mueva, ahí vamos trabajando, esa fe, se van los miedos, se va la turbación, y lo principal, lo principal, es buscar su reino, lo demás, viene por añadidura, lo principal, es profundizar, en la fe, la palabra, él es el fundamento, gloria a Dios, y nos vamos perfeccionando, y vamos subiendo, de niveles, o escalones, o escaleras, por eso, el Señor, nos indica, avance en mi presencia, y avanzar, es subir de nivel, avanzar, es seguir perseverando, y avanzando, no deteniendo, sino avanzando, y es el fundamento, verdadero, de la palabra del Señor, ese objetivo principal, es la fe, que nos acerca, al Señor, que sin fe, es imposible, agradar a Dios, así que piensa, en una persona, que compra muebles, cortinas, muchas cosas, en la casa, pero no tiene a Dios, en su corazón, que puede compartir, no tiene la palabra, del Señor, tiene muchas cosas, lindas en la casa, pero la palabra, y la familia, como están, están alejados, hay muchos hogares, y muchas familias, que se encuentran así, tienen lujos, casas muy preciosas, uno ve esas casas, y uno pasea, por esas casas, y ve que casa linda, que linda casa tiene, que lindos arrones, que lindo, que lindo tiene la casa, pero donde está, que lindo auto tiene, que lindo, que lindo se conduce, aun que lindo, que lindo se ve, que linda se ve, que linda ropa lleva, que lindo cuerpo, pero que lindo, es lo que hay dentro, no es fe, no podemos vivir, en apariencia, hay que corregir, y esa es la base, del creyente, la base de la fe, que cada creyente tiene, la palabra, brit, en hebreo, significa, el pacto, de santidad personal, y cada uno, tenemos que tener, santidad, pureza, como las tenemos también, cuando tenemos pureza, aun santidad sexual, porque no podemos estar, en fornicación, adulterio, en masturbaciones, en todo lo inmoral, en prácticas desordenadas, en todo desorden, en impureza, el pueblo de Dios, no anda como la persona, que vive de espalda a Dios, que se ajunta, con lo que sea, que se mete, con lo que sea, que se revuelca, con lo que sea, que vive en el desorden, que no le importa, que no se protege, que se enferman, los unos a los otros, que tienen relaciones, anales, que tienen muchas cosas, miren todas estas cosas, se escucha fuerte, pero es así, hay que hablar la verdad, hay que tener mucho cuidado, cuando nosotros observamos, la conducta de los patriarcas, como Abraham, que fueron los primeros creyentes, que vivieron en rectitud, bajo el pasto, como Isaac, que narra la difícil prueba, que enfrentó Abraham, según el entendimiento, que se le pidió, que sacrificara a su hijo, su hijo Isaac, fue el hijo, a quien había esperado, durante tantos años, o sea, estamos hablando, del hijo de promesa, que había nacido, milagrosamente, de quien se le había prometido, que se multiplicaría, su descendencia, como las estrellas del cielo, cuando nosotros vemos, como superó, esta prueba tan difícil, como Hashem, el señor bendijo a Abraham, con la bendición, usted puede estudiar, Génesis 22, capítulo 18, y bendecirá, tu descendencia, todas las naciones, de la tierra, por causa, que obedeciste en mi voz, mire lo que hizo, Abraham, escuchó, y obedeció, la voz de Dios, cuando nosotros obedecemos, mostramos la fe, y crecemos nuestra, emuna, que es la fe, en hebreo, se encuentra, eludido, el secreto de Abraham, este es el de acuerdo, porque, obedeció la voz, cuando, cuando hablamos, que Abraham, obedeció la voz, explica también, que obedeció, las últimas letras, de la palabra, que forma la palabra, brit, que significa, pasto, pasto, brit, pasto, y esta explicación, es muy profunda, en este versículo, literalmente, Abraham, hizo caso al señor, a Hashem, en hebreo, y llevó su hijo, a ofrecerlo en sacrificio, y lo bendijo, pero, Jacob, que hizo, que como es sabido, es la inspiración divina, porque obedeciste mi voz, no se refiere solamente, a que Abraham obedeció, la orden del señor, sino que a sacrificar Isaac, sino el hecho, durante toda su vida, Abraham obedeció al creador, vivió una vida, especialmente, de cuidar el brit, que la palabra, brit, en hebreo, significa, pasto, su santidad, personal, lo entregó, absoluto, vivió una vida, en santidad, tuvo la fuerza necesaria, para superar, todas las pruebas, enfrentarse, a Ninro, a Terra, y a todo el mundo, y a saltar, el horno ardiente, a superar, difícil prueba, del sacrificio de Isaac, porque la fuerza, y la fe que tenía, que la inmuna, era la fe que tenía, el pasto como está escrito, mi pasto estará firme con él, es decir, que la emuna, la fe viene del mérito del pacto, y él tenía fe en el señor, Abraham tenía fe, nosotros tenemos fe, en el pacto, que nosotros tenemos, cargamos el pacto, de las promesas, desde Génesis, hasta Apocalipsis, hasta Apocalipsis, lo justo, Jacob, era elegido, por los patriarcas, tuvo un mérito, de lograr la perfección, después de haber superado, difícil prueba, en la casa de Labán, no daño, su rebaño, Rubén, fue el primogénito, del fruto, del primer vigor, lo cual significa, la primera gota, del semen, que salió de su cuerpo, y que le dio vida, a su primogénito, también José, José logró su grandeza, de ser llamado, José, Tacidín, José el justo, porque cuidó el pacto, y fue el más completamente, la pureza personal, de superar la difícil prueba, usted sabe lo que pasó, José fue vendido, por sus hermanos, todo lo que pasó, cayó en la cárcel, la razón por cual, Jacob amaba más, que el resto de los hermanos, porque veía, el gran devoción, el cuidado del pacto, con mayor entrega, que tuvo, del resto de sus hermanos, así también Moisés, estamos hablando, de los hombres, de las sagradas escrituras, y estamos hablando, y tocando, este tema muy importante, porque ellos muestran, la gratitud, y la fe elevada, que tenían, así también Moisés, que llegó, a ser semejante grandeza, por haber superado, la prueba, de cuidar el pacto, de santidad, de una manera, que ningún otro ser humano, ha logrado, tal como le explica, el Sefer Alashar, durante 40 años, Moisés fue el rey de Cush, donde le dieron, como reina, una de las hijas, en lugar, sin embargo, Moisés superó la prueba, y no corrompió, el pacto, lo mismo ocurre, con todo aquel, que supera, las pruebas de pureza, en la santidad, tanto sexual, como una entrega, absoluta, porque aún, en la intimidad, hay que tener, santidad, las personas, tendrán un mérito, de lograr, lo que nadie puede lograr, por eso, hay que tener cuidado, con las inmoralidades sexuales, no solamente, es echarse, con una persona, que sea contrario, no solamente, es tener relaciones, con una persona, que está enferma, no solamente, es tener relaciones, con una persona, este, como un animal, también, tener, periodos sexuales, y tener relaciones, todo esto, es abominable, hay que tener, santidad sexual, hay cosas, que en el matrimonio, la intimidad sexual, no se puede poner, en práctica, y esas son, las que yo te he dado, las relaciones anales, relaciones en menstruación, a llegarse un animal, o a llegarse, algo, sexualidad contraria, a tu sexo, el secreto, del final, las palabras, de Jacob, Génesis 49, 3, Rubén, era el primogénito, eres tú, mi fuerza, principio y vigor, así, lo ve el pueblo, de Israel, lo ve como, una redención, Jacob, le dijo, antes de morir, cuando reúne, a todos sus hijos, dicen los sabios, que en ese momento, todo lo que estudia, que se le dice sabio, todas las personas, que estudia, usted estudia, usted se va haciendo sabio, porque la sabiduría, viene del eterno, pero los estudiosos, los que estudian, cada vez la presencia divina, comenzaron, y dice, muy importante, que la presencia divina, lo abandonó, y no pudo hacerlo, en vez de ese comienzo, diciendo Rubén, mi primogénito, o sea, la presencia divina, de Jacob, cuando quiso revelarse, a su hijo, el fin de los días, eso produjo, un alejamiento, de la presencia divina, daña el pacto, la presencia divina, le halla en el abandono, hay que tener cuidado, con el brit, que la palabra brit, en hebreo es pacto, hemos entendido, pacto de santidad, el abandono, no podemos abandonarnos, hay que vivir, como Rubén, primogénito, fruto de mi primer vigor, y como Rubén, no imitando a Rubén, no, nosotros, tenemos que dar fruto, y que haya vigor, aceptar la voluntad, la misericordia, como el pueblo de Israel, tuvo redención, y la misericordia, y la santidad personal, cuidando el pacto, acuérdense, que el estudioso, los rabinos, los judíos, los sabios, el pueblo de Israel, los hebreos, como usted le quiera decir, ellos estudian, la Torah, y entendían eso, y entienden eso, y lo saben muy bien, porque desde que nacen, ya los 12 años, ellos saben la Torah, por eso, Jacob comenzó, diciendo las palabras, la grandeza santidad, respecto al pacto, tratando de alentar a sus hijos, para que marcharan, con el mensaje, Rubén, mi primogénito, o sea, el primer fruto de vigor, para que cuidara, el pacto de santidad, un mensaje, que Jacob le dio a sus hijos, comenzó, usted cuando lee la palabra, ve, la pureza de santidad, y cada uno, cada uno, le tiene un título, y le da un mensaje, nuestra fuerza, la fuerza del pueblo de Israel, se encuentra, en el cuidado, del sagrado pacto, así ellos se refugian, el judío, se refugia en la Torah, nosotros como creyentes, desde Génesis, Apocalipsis, desde el antiguo pacto, hasta el nuevo pacto, cuando nosotros vemos, cuando Balar, le pidió a Bilán, que lo ayudara en la guerra, contra el pueblo de Israel, Bilán le dijo, que no podía maldecir al pueblo, dado que todos los hogares judíos, reinaba la presencia divina, porque, porque el pueblo, cuidaba el pacto, se mantenía estudiando la Torah, cuando pasaban las plagas, cuando pasaban todas las pestes, que hacía el pueblo, el pueblo estaba estudiando, la palabra de Dios, y la presencia divina estaba, es hermoso, por eso se le aconseja al pueblo, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, mantenerse, que la lámpara esté alumbrando, que seamos sazón, que seamos sal, que sazonemos la tierra, que estemos iluminados, o que la presencia de Dios, esté en nuestra casa, que la palabra de Dios, que la palabra del Señor, que, mire hermano, hay que examinar, hay que quitar lo amargo, todo lo que nos lleva a un exilio, un cautiverio, hay que cuidar la santidad, todo lo que está prohibido, sexualmente, el adulterio, la fornicación, los desordenes, inmoralidades sexuales, bestialismo, relaciones anales, relaciones con personas, que usted sabe, que tiene sida, un ejemplo, o cualquier tipo, de enfermedad sexual, y lo está haciendo, y usted está callado, y le está haciendo, pegándole a otras personas, haciéndole daño, relaciones con animales, relaciones con un tipo de sexo, que usted, un ejemplo, usted es una persona, usted no se va a unir, usted sabe su sexualidad, y se une a una sexualidad contraria, todo esto que se mueve, todo lo que prohibía la Biblia, el insecto, todas estas cosas, la lujuria, todos estos desórdenes, que prohíbe la palabra del Señor, el hecho que las mujeres, cuando hablamos de las mujeres, cuando nos vamos al pueblo de Israel, nosotros, como creyentes, muy diferente, la mujer judía, sabe lo que hace, hace un ritual, hace el baño del nisbe, que es el baño, que ellos supuestamente, las mujeres se purifican, en las leyes, familiares, nosotros, como iglesia del cordero, hemos sumergido, hemos sido sumergido, en que en las aguas, hemos sido limpiados, cuando nos bautizaron en la agua, hemos renunciado, a la vida pecaminosa, no tenemos que hacer rituales, ellos acuerden, si el judío no cree, en el arrebatamiento, el judío, todo eso, de todo eso, solamente los mesiánicos, y ramas evangélicas, que están allí, pero miren, los judíos, como realidad, el pueblo de Israel, y todo eso, todo eso, no cree en Jesús, como Mesías, nosotros nos purificamos, por la sangre del cordero, reconocemos a Jesús, como Mesías, más bien, ellos hacen el ritual, y hacen un ritual, en las mujeres, las sumergen, el hombre, ver para purificarse, para purificarse, para su familia, gloria a Dios, esa es, la inclinación, como se mueve, el judío, en el judaísmo, y como nosotros, como creyentes, porque hacemos, estas comparaciones, porque usted, tiene que entender, como se mueve, el pueblo de Israel, y como nosotros, nos movemos, en la gracia, por eso, no es judaizar, jamás, cuando se estudia, algo aquí, es para que usted, conozca, crezca y avance, porque nosotros, no podemos ser apóstatas, apostatar es negar, lo que hemos creído, y hemos recibido, usted no va a perder, la bendición del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, more en ti, que usted escuche, la voz de Dios, que usted camine, bajo la guianza de Dios, por estar, solamente, esperando, viviendo, mire hermano, el judío vive, las 613 preceptos, tiene los mandamientos, los 10 mandamientos, más los 613 preceptos, imagínese, así que, estamos en la gracia del Señor, nos reforzamos en la fe, y vivimos por gracia, gozamos de la gracia, y creemos en Jesús como Mesías, es muy importante entender, hay que ordenar, y hay que inclinarnos, hay mucha gente, al borde de la locura, el internet, es un medio de bendición, pero también afectado, muchas personas, se han inclinado, a entrar, al borde de la locura, a la dependencia, del internet, y ya no quieren, a Dios en su corazón, ni quieren hacer, la voluntad de Dios, cuando nosotros, estudiamos, no solamente el judío, ahora vamos a entrar en otra rama, los Amish, no sé si has entendido, hay Amish, extremadamente conservadores, y están, los que se han deliberado, como lo dicen, pero los Amish, tienen prohibido, este, radio, televisor, tecnología, avance, lo moderno, así también el judío, hoy en día, hay muchos judíos, que se han modernizado, y se usa la tecnología, porque también le conviene, económicamente, para las ventas, ya que el negocio, no solamente los árabes, los judíos, venden muchas cosas, y esto se ha convertido, en un negocio, también hay que hablar la verdad, ellos también, usan, teléfonos, en la actualidad, pero antes teníamos muy prohibido, los avances tecnológicos, y ellos hacen, caché, la palabra caché, ellos bloquean, supervisan, el teléfono, que, que no sea caché, caché, que no sea, que esté, orgánico, para tener, y ellos examinan la foto, caché, es puro orgánico, que no haya mala inclinación, que ellos puedan estar, que es lo que los niños, examinan todo, y ellos miran, lo que es no caché, lo que no se debe ver, en el internet, lo que está prohibido, lo que no es puro, lo que no es consagrado, lo que no es orgánico, lo que no deben, lo que afecta, hoy en día, como el avance, ha avanzado tanto, yo recuerdo, cuando en mi niñez, empezaron a decir, viene tecnología, viene el tiempo, que ustedes tienen que dejar eso, de estar, nosotros nos gustaba, jugar en la calle, no teníamos computadora, no había celular, no había televisor, no había lujo, y la gente, ay, ay, y el que tenía, era el que tenía chavo, y nosotros no nos importaba, ni la TV, ni los juegos, electrónicos, ni la tecnología, para nosotros, eso era tan ridículo, tan anticuado, y nosotros, ay, nos molestábamos, siendo niños, porque tenemos que dejar de divertirnos, porque era nuestra diversión, jugar en el campo, treparse en un palo, hacer cosas, piedras simples, y antigüedades, cosas, manualidades, estar corriendo, disfrutar de la lluvia, de toda la creación, mira, una salida, los padres no gastaban, y no nos enfermábamos, lo más gracioso, bajo esos aguaceros, tan terribles, y hoy en día, es un cambio, porque ahora entramos a la era, muy tecnológica, demasiado avance, jamás pensé yo ver todo lo que he visto, y las personas más antiguas también, los ancianos, bendito Dios, nosotros tenemos que dejar las excusas, cuando nosotros realmente vemos la tecnología, hay que tener mucho cuidado, el judío, el judío, tiene el reglamento, que el teléfono celular, el internet, no es caché, y ellos bloquean, ellos prohibían, para el judío, el internet, la computadora, en el hogar, está prohibido, y en el trabajo, únicamente, cuando es indispensable, el judío, no le gusta el internet, de la computadora, en la casa, está prohibido, solamente en el trabajo, y si es necesario, ese es el judío, para el judío, si no existe posibilidad, de tener un servicio internet, no lo necesitan, porque para ellos, violan las leyes, del IJUD, que son las leyes, que tratan del adulterio, y se cuidan eso, y es la realidad, si miramos en nosotros, cuánta gente, a través del Facebook, de grupitos en WhatsApp, de grupitos en Instagram, de TikTok, de todo lo que hacen por ahí, están en adulterio, están en pecado, están entrando a siemblar, en una parte, yo le doy la razón, claro que sí, que los hombres, y las mujeres de Dios, yo siempre les he dicho, hay que tener cuidado, siempre yo he tocado esto, hemos tocado de los amish, y hemos tocado de los judíos, hay que volvernos, a la santidad, sin santidad, entramos en una pobreza, se va la belleza, lo que es estancamiento, no estamos en la voluntad divina, estamos pasando por alto, la palabra del Señor, y el Creador nos ordena, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, y hay hombres, que se están inclinando, a ver pornografía, a ver mujeres desnudas, a ver mujeres esenciales, y viéndose, bendito Dios, hay que volverse el Señor, hay que volverse a los mandamientos, lamentablemente, cuando una persona, cuando no tenía a Dios, vivió inmoralidad, su descendencia también, se afecta y se golpea, he visto personas que, antes estaban en desórdenes, y esa maldición, en cuanto a su hija, y su hija, ahora se escriben, se hacen enseñar, y es triste, bendito Dios, hay que cumplir, la palabra del Señor, hay que tener fe, hay que caminar, bajo la voluntad del Señor, en la sabiduría, perfecta del Señor, hay que quitar, todo lo que Dios, no le agrada, que ganarás, obedeciendo la palabra, la vida eterna, pedirle al Señor, renueva mi mente, mis ojos, limpia, me quiero vivir, como justo, como una persona, que carga, a los atributos del Señor, porque obedezco, la palabra completa, desde Génesis, hasta Apocalipsis, y entiendo, lo que la palabra, nos enseña, porque todo, desde la antigüedad, nos lleva al Mesías, a Yeshua, desde el tabernáculo, todo, todo lo que, debemos consagrarnos, como creyentes, tenemos que, desintoxicarnos, de toda la basura, que el mundo, nos ofrece, hay que quitar, eso que nos roba, el sustento, que roba el sustento, el tiempo, que se desroba el matrimonio, el descuida, la familia, el maltrato, y la violencia, en el hogar, el adulterio, las codicias, los pleitos, en el hogar, enferma, y golpean, la área de la espina dorsal, y la espalda baja, pero ahí están cambiando, y si el hombre, maltrata a la mujer, sabe que las finanzas tuyas, se van a ver arruinadas, hay que cuidar nuestra alma, que durante horas, nos estamos alimentando, espiritualmente, que estoy recibiendo, que es lo que estoy recibiendo, que pienso, que voy a hacer, que seamos dirigidos, bajo la voluntad del Señor, que la belleza del Señor, sea la que nos arrope, Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta que este estudio, con la bendición de Adonai, seguiremos poco a poco, Shalom, Dios te bendiga, gratitud, ante todo, y mejorar, sacar todo lo inmoral, y ver, Gracias.